Meduca presenta a Manuel Enrique Moreno, del Centro Bilingüe Vista Alegre, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Me fascinan las ciencias de la salud. Tengo la oportunidad de demostrar que cambiando el rumbo y siguiendo la brújula hacia un modelo de atención humanitario y justo para todos, protegeremos lo que al nacer se da y al morir se pierde. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria a las 6 de la tarde por SER TV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.